Ok, esto es una comparación entre el iPhone 4, iPhone 4S y el iPhone 5. Como podemos ver, creo que AT&T está como medio perdido de que LTE, pero LTE, el iPhone 4S es más rápido. Vamos a ver el test. Este es el test iPhone 4. Sube. Este es el iPhone 4 con el 3G. Ok, los resultados del iPhone 4 3G. 3.16 Mbps, 1.07 Mbps. Ahora el iPhone 4S. iPhone 4S y 4G. 4.88 Mbps. 0.67 Mbps. 0.67 Mbps. Ahora el iPhone 5. Supuestamente en LTE. Download 4.44 Mbps. Upload 8.23 Mbps. Vamos a darle otra vez. Creo que el LTE es un fraude. El 4S funciona mejor, tiene más velocidad que el iPhone 5. Upload 8. Solaron. Calamos. No. 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 Gracias.